Al recibir el homenaje al Bibliotecario 2017 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la actual directora de la Biblioteca, Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, Micael Alicia Chávez Villa, apuntó que en tiempos donde se habla de reconstrucción, es una buena oportunidad para construir bibliotecas. Cuando escucho declaraciones sobre si las bibliotecas son obsoletas porque todo está en Internet, o que los mexicanos leen poco o que el libro va a desaparecer en su forma impresa, o peor aún, que el usuario solo necesita un enchufe donde conectar su computadora y la clave de Wi-Fi, no puedo más que lamentar lo lejos que se está de saber qué es lo que realmente hace una biblioteca y el porqué de su importancia. En el auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, Chávez Villa manifestó su preocupación porque las bibliotecas carezcan de recursos financieros para la adquisición de libros. En la Ciudad de México y en las zonas afectadas por los recientes desastres naturales, los funcionarios y distintos medios hablan de la reconstrucción de la ciudad. Me parece que es una buena oportunidad de construir bibliotecas que se integren a las escuelas o a la vida social de una comunidad, pues no puede concebirse un sistema educativo o el desarrollo social sin una biblioteca al lado, y este proceso debe atender la vinculación de un modelo educativo y social con el uso de los recursos de información que necesariamente deben existir en la biblioteca. La directora de la Biblioteca del Colegio de México comentó que la biblioteca siempre se ha preocupado por que se respeten los derechos de autor y la propiedad intelectual. Sin embargo, ante la facilidad de acceso y copias de información, se ha hecho indispensable que se promueva entre los profesores, investigadores y estudiantes elevar el grado de originalidad de sus resultados académicos y, por esa razón, promover la adopción de herramientas para evitar el plagio. Notimex ¡Gracias!